Ricardo Salinas Pliego ya empieza a sentir la victoria de Claudia Sheinbaum, ya, ya se siente, ya, ya está sintiéndola, pero no en un muy buen sentido de la palabra. Y es que le acaban de negar un amparo que le iba a dar la Suprema Corte, más bien le iba a dar el poder judicial para que el señor no tuviera que pagar dos mil millones de pesos. Fíjense nada más, o sea, hace un mes estaba muy bravito, tenía prácticamente a todos los jueces comprados, no había ningún problema. Oye, ¿no quieres pagar los cuatrocientos millones de dólares de tus bonos que tú firmaste, que tú te comprometiste con bancos estadounidenses? ¿Ya no los quieres firmar? Ah, no pasa nada. El poder judicial, sabes que está a tu servicio, nomás páganos una lana y te vamos a estar amparando para que no te puedan hacer absolutamente nada. Esa era la narrativa que tenía en aquel entonces. Ricardo Selena es pliego, o al menos así se estaba manejando. Le daban amparos, oye, ¿quieres tu campo de golf y el presidente ya te lo está quitando? No pasa nada, a ver si que suena hasta anuncio de televisión. No pasa nada, llama al 01800 Norma Piña y te vamos a resolver todos tus problemas legales. Llama a... Estate dispuesto a soltar la billetera, abrirla y que no haya un fondo. Bueno, pues lástima porque ya no. Y es que con la victoria de Claudio Shembon y también con el plan C materializándose, ya sintieron pasos en la azotea estos jueces corruptos que estaban al servicio de las élites. Y a ver si, pidiendo clemencia, dicen, mira, 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 ya cambiamos, ya somos 4T, ya nos dimos cuenta que la corrupción sí era el problema de México. Y ahora los jueces corruptos han optado, pues, por ponerse las pilas. Es que, además le hacía falta eso, el miedo a quedarse sin chamba para ponerse a trabajar. Fíjense nada más que, qué curioso, ¿no? Qué curioso. Y luego dicen que el hecho de obligarlos a ser, a que tengan que postularse a través de candidaturas y que sea el pueblo quien decida quién es juez y quién no, dicen que eso no sirve. Claro que sí, juez. Un poquito de miedo, un poquitito, un poquitito de miedo de que se van a quedar sin chamba. Hace maravillas en este escenario. Vamos a ver. Y es que Ricardo Salinas Piego acaba de perder un juicio que tenía donde el señor estaba buscando que le perdonaran. A ver si como si hubiera así, que hubiera misericordia. Se le perdonaran de esos 64 mil millones, si son 63 mil millones de pesos que le debe al SAT. Pues que le perdonan que son 2 mil millones para el SAT. Pues nada. Dice, hey, perdónme, no es tanto. Bueno, pues un juez determinó que Grupo Electra, una empresa propiedad de Richie Ricardo Salinas Piego, está obligado a pagarle al SAT un adeudo de ISR del ejercicio del 2008. Fíjate nada más que han pasado 16 años, caray, 16 años. Yo estaba aprendiendo a conducir. 16 años se tardó en que el poder de justicia, es que de nuevo, el poder de justicia apenas se dio cuenta. Ah, caray, sí es cierto, ¿verdad? ¿Cuánto ha pasado? 16, ah, no. ¿Te imaginas? 16 años a aceptar, pero bueno. No fuera a ir a cobrar su cheque. Porque mira, puestos y dispuestos los señores. Una cantidad cercana a los 2 mil, perdón, 2 mil, sí, 11 millones de pesos actualizados al día de hoy. Eso es lo que dijeron. La autoridad es lo que dijo. Hoy, miércoles 5 de junio del 2024, el 18º Tribunal Colegiado en materia administrativa del primer circuito, negó el amparo a Grupo Electra, resolviendo a favor del SAT, que la empresa sí tiene la obligación de pagar el adeudo, desechando los argumentos del demandante. ¿En qué se amparaba Richie? Bueno, Richie estaba diciendo que compró unas acciones y cuando vendió las acciones, tuvo pérdidas. Y por haber tenido pérdidas, pues, estaba deduciendo las pérdidas del ISR. Así que, sorry, not sorry, decía, no tengo dinero para pagarles porque me quedé sin dinero. Hice apuestas, me fui al casino de las acciones, me subí a la bolsa de valores. Y, pues, no, no salió. No me fue bien en la ruleta y perdí dinero. Así que, pues, tú, SAT, tampoco tienes, no vas a recibir lo que te toca. Aquí la mala noticia es que el buen Richie todavía tiene una oportunidad más de rectificar o más bien de intentar que salga la justicia, que salga Norma Piña a su favor. Y es que todavía podría pedir un amparo, pero esto en la tercera instancia de la Corte Suprema de Justicia. O sea, esta sería la última. Ahora sí que ya es, si de aquí le dicen, Nel, vas a pagar los dos mil millones y ya está, se acabó. Ahora, ¿lo va a hacer Norma Piña o no lo va a hacer? La verdad es que yo creo que Norma Piña sí tiene bastante miedo. Nada más que nada, porque en cuanto ganó Claudia, hasta mandó una carta diciendo, no, no, nosotros somos súper demócratas. Qué bueno, estamos aquí chambeando. O sea, ya se les quitó, ya se les quitó ese. ¿Recuerdan ese argumento tan, disculpen la mala palabra, pero tan baboso que traía Norma Piña de, es que los jueces se tienen que mandar por lo que ellos crean que es justo? No por lo que es justicia, no, no, no. Lo que ellos crean que es justo, su opinión. Y ya de repente cambian y dicen, no, ya, ya, ya vamos a trabajar así por México, ya, ya descubrimos que estábamos haciendo las cosas mal. En la práctica lo que estaba pasando es que ya les empieza a dar miedo. Entonces, si ya les está dando miedo el saber que con un plan C, con tener el poder absoluto en las cámaras, Claudia, bajita la mano, puede correrlos a todos, que ojalá sí lo haga. Ya, ahora sí dicen, ah, caray, como que ya veo mis errores, ya empiezo a autorreflexionar y es de sabios cambiar de opinión. Pues sí, nada más te tardaste bastante. Pero, ojo, ahí todavía queda pendiente para Ricardo Sennaz Pliego el que va a pasar también con la deuda que tiene con Bank of New York Mellon. Hay que acordarnos que Ricardo Sennaz Pliego debe 400 millones de dólares en bonos, que, o sea, en palabras en español, había sacado un préstamo y ya no lo quiere pagar. Y el problema es que estos bancos, pues dicen, oye, pues me lo vas a pagar sí o sí. Cuando intentaron llegar a la Ciudad de México a quitarle, a embargarlo, un juez de la Ciudad de México lo protegió diciendo que estaba prohibido, que porque todavía estamos en pandemia, hazme lamentado favor, ya se había acabado a través, la OMS ya lo había declarado finalizada. Yo creo que es buena noticia entonces la gripe, la gripe había para Ricardo Sennaz Pliego, ¿eh? Porque, oye, otra pandemia le cae de lujo ahorita al señor. Dice, hey, no puedo pagar porque estamos en pandemia nuevamente. Entonces, pues ahí, sorry, lo siento, lo siento estadounidenses. Y el problema es que los Estados Unidos, estos banqueros, ya están demandando México para que sea México quien lo pague. Pero al final no es la culpa de los mexicanos que Ricardo Sennaz Pliego sea tan, tan, tan canalla. Pero es lo que quieren, ¿no? Llevar a un juicio ya de manera, o sea, un juicio internacional llevarnos y que seamos nosotros los que les saquen un rescate. Por eso es tan importante que no regresen los viejos canallas de antes, porque entonces le dan el rescate y dicen, pues sí, que sea para la estabilidad de la nación. Hay que rescatar al señor Richie. Pero bueno, si les gustó el video, apóyenme dejando su like, dejando un comentario, una suscripción. Nos vemos en un siguiente video. Cuídense mucho. Bye.